El Partido Popular, desde que asumimos las competencias de la Presidencia en materia de turismo, comercio y patrimonio, no ha dejado de visitar todo y cada uno de los inmuebles que conforman nuestro patrimonio. Y al llegar a este edificio, que en muchísimas ocasiones ha sido el edificio emblemático de la ciudad, que ha figurado en estampas y en convenciones tanto regionales como nacionales, hemos observado el grave deterioro que sufre como consecuencia, evidentemente, del tiempo. Es un edificio que el año pasado cumplía 100 años de historia, pero sobre todo con el abandono y la falta de rehabilitaciones y de actuaciones que en algunos sitios están más que presentes. Para que puedan ustedes comprender, hemos pedido los convenios de colaboración por parte del patronato que existen vinculados a este edificio y está actualmente subdividido en tres partes, podríamos decir. Siempre los marqueses lo donaron a la ciudad de Linares para que cubriera siempre actuaciones de ámbito social y sanitario y como un bien patrimonial para la ciudad de Linares. Y efectivamente los tres requisitos los cumple, pero no los tres están en las mismas circunstancias. Concretamente la parte central, la gestión del ayuntamiento para exponer el museo de los marqueses, concretamente la capilla y la crista, en la que figuran uno de los elementos escultóricos más importantes de toda Andalucía, de una belleza extraordinaria, y la capilla por todo es conocida, que es también otro exponente de gran valor patrimonial y arquitectónico. Está en unas condiciones medianamente buenas, pero hemos detectado graves deficiencias en el patio exterior, o sea, lo que circunda la propia capilla y que da a un patio interior que se gestiona. La mitad de este patio por parte de una empresa privada que controla el centro de mayores y la otra mitad por parte del centro de salud que tenemos a nuestra Esparta. Concretamente en esa fachada exterior de la capilla hemos observado graves carencias y muchísimas deficiencias de gran envergadura. Solo si a ustedes se lo permiten podrán visitarlo. Nosotros hemos traído un reportaje fotográfico que pone en evidencia la dejación y el estado lamentable en el que se encuentra en esta infraestructura. Hay tuberías totalmente atoradas, otras cortadas, por lo que implica que en épocas de lluvia el agua puede resbalar a través de las paredes de la capilla y puede propiciar humedades y deterioro de las pinturas que se restauraron hace poco y que forman parte ya de nuestro patrimonio cultural. Hay bastantes excrementos de palomas que propician malos olores y que también obstaculizan la ventilación superior de la capilla. Hay en las raíces, crecen de forma fortuita y espontánea higueras que pueden hacer daño en la cimentación de este edificio. Hay animales muertos en el patio, tenemos el testimonio y la fotografía de ellos, pero lo que más nos preocupa es precisamente esto de los canalones que alguien, alguna intervención, los cortó por la mitad de la fachada, lo que en el momento que empiecen las lluvias volverá a salir por ahí el agua, lo que sin duda contribuirá al grave deterioro de la hermosísima, de la bellísima capilla de los marqueses de Linares. Esto lo decimos preocupados y exigiremos en la comisión competente, instando al ayuntamiento a que haga a la mayor celeridad posible esta mejora o esta actuación, porque puede tener trascendencia máxima, teniendo en cuenta que puede sufrir, no lo hemos podido ver porque no hemos podido sobrevolar el edificio, puede presentar también obstrucción de las canales que rodean toda la torre, y esto sí que sería de gran envergadura. Eso vinculado a la parte central que, como he dicho antes, acoge la capilla y la crista de los marqueses. En la parte derecha de la fachada, que gestiona una empresa privada, hay que decir que en un 75% está en buenas condiciones, está mantenida en estado óptimo, incluso si con un recorrido de cámara podrán ustedes ver cómo se ha desbrozado, se ha quitado maleza, los jardines se cuidan, se mantienen y presentan un buen aspecto. No así en la parte delantera derecha del edificio, que hemos observado graves deficiencias, entre otras, por ejemplo, que las palmeras se han secado, se han muerto, y que lo que antiguamente fue un canal o un arriate de plantas, pues está en grave deterioro y sucio, lo que presenta para nuestros turistas, potenciales turistas de esta ciudad, que vienen a este edificio, de los más representativos, más relevantes, turísticamente hablando también de la ciudad, por un aspecto lamentable de la ciudad, presenta un estado también de dejadez, de abandono y de suciedad. Existe el compromiso expreso por parte de esta empresa de intentar paliar estas deficiencias y en breve tiempo puede ser que las rehabilite y que las mejore, ¿verdad? Pero ahora me quiero centrar en la parte izquierda, la que está a nuestras espaldas. Pertenece al Centro de Salud de los Marqueses y ustedes a simple vista podrán ver el grave deterioro y el lamentable aspecto que presentan unas instalaciones sanitarias, donde a simple vista se ven matorrales, escombros, tejadez, suciedad, escombros de palomas, malos olores, que cuando menos refiriéndose a unas instalaciones sanitarias, pues son muy, muy, muy lamentables. Por eso de forma contundente y clara exigimos en esta moción que presentaremos en el Pleno que la Junta de Andalucía limpie, adecuie y haga la mejor conservación posible de este bien patrimonial de la ciudad de Linares, que es de sus competencias y que arroja una imagen lamentable tanto sanitariamente como patrimonial como turística. Ustedes a través de un recorrido simple lo pueden ver, nosotros hemos traído testimonios gráficos que si les parece bien después les mostraré y ahora otro grave incumplimiento de la Junta de Andalucía vinculado a este edificio, concretamente a último de la legislatura anterior, me estoy refiriendo a los años 2011, 2012, 2013, en el 2015 concretamente se anunciaba por parte de la delegada y del ayuntamiento que estaría en esta legislatura que ya concluye casi un centro sanitario paralelo al hospital que hemos denominado los linareses el hospitalillo. Bueno, pues cuatro años después vemos como no solo no está construido, sino que la maleza, el abandono, el deterioro está ahí presente para vergüenza de la Junta de Andalucía, que no hace nada más que anunciar sistemáticamente cada vez que vienen elecciones que las obras se van a hacer con carácter inminente en una legislatura o en un plazo razonable y para desesperación y desilusión de los linareses, pues vemos como pasan los años y los años y todo queda en nada, todo queda en agua de borraja y donde predomina el avantono, la desidia y la incompetencia, como ustedes podrán ver, apenas 20 metros del sitio donde nos encontramos. Eso es lo que queríamos ponerle de manifiesto, decirle que lo vamos a llevar a pleno y que esperamos conseguir el apoyo unánime de la corporación, sobre todo porque es fundamental que los linareses cuidemos de nuestro patrimonio, un patrimonio excepcional, de los más bonitos de Andalucía, no solo es un edificio arquitectónicamente interesante, neogótico, de gran valor patrimonial, sino que es de los pocos patrimonios o bienes patrimoniales que nos queda a la ciudad de Linares de esta belleza tan excepcional y tan singular y que desde luego el Partido Popular queremos defenderlo como merece y como necesita y como ya reclama. Ya lo está anunciando, el hospital está quejándose, adolece de mantenimiento. Atendamos por favor porque las piedras hablan y hablan con signos que saben interpretar los técnicos y que cuando se mira con lupa y con cariño y con devoción se puede detectar perfectamente. Sabéis perfectamente que esto responde a un patronato que lo forman la familia, el obispado, el ayuntamiento, pero sí que es verdad que los convenios que se firmaron tanto con la empresa privada como con el centro de salud asumieron competencias de mantenimiento, preservación, conservación, limpieza, etc. La parte central es del ayuntamiento, ahí tenemos el museo que se puede visitar en horario de museo normal que está, no voy a decir perfectamente, pero sí bastante bien cuidado, atendido y mantenido salvo la parte exterior de la capilla que como he dicho presenta deficiencias sobre todo por el descontrol de las palomas y porque se han cortado los canelones de la fachada que han propiciado que el agua de lluvia caiga por ahí y empape las paredes de la cripta. La parte derecha es responsabilidad de la empresa privada, que no está mal, está un poquito mejor cuidada, incluido el patio, ¿vale? Y la parte izquierda es del centro de salud que está en un estado lamentable. Esas son las competencias, así están preestablecidos los convenios. No obstante, no sé si sería bueno que desde el ayuntamiento de Linares se liderara una iniciativa para asumir nosotros las tareas que haya que asumir, entre otras cosas porque es un bien patrimonial de la ciudad y que está perjudicando gravemente a la imagen de la ciudad porque, bueno, yo concretamente como he estado viniendo casi un mes, yo no voy a decir todos los días, pero con muchísima asiduidad yo misma he quitado escombros de los arriates, un cono que ha estado ahí meses abandonado, tirado en medio de la calle y nadie era capaz de recogerlo, entre otras cosas porque algunas personas piensan que lo que es público no es de nadie y lo que es público es de todos y yo como una buena ciudadana me puse a limpiar un bien patrimonial de mi ciudad porque creía que eso no me costaba trabajo y que tengo a menos de 5 metros varios contenedores que tenía que haber salido de alguien a haber limpiado eso porque cuando vienen nuestros turistas y ven esa fachada tan imponente de una riqueza y una belleza tan extraordinaria es muy triste ver cómo se acumulan litronas, botellas, vasos, vasos rotos, escombros de todo tipo, basura maloliente en un edificio de esa belleza y quien no tenga la sensibilidad para detectar estas graves carencias y estas graves deficiencias pues quizás no merece representar ni defender los bienes patrimoniales de esta ciudad.